Sean bienvenidos al noticiero del 29 de noviembre. El día inicia con cielos cubiertos esta mañana y temperaturas alrededor de los 25 grados centígrados. Por la tarde tendremos cielos cubiertos y con temperaturas en torno a los 25 grados centígrados. Y durante la noche habrá cielos nubosos con temperaturas cercanas a los 25 grados centígrados. Vientos del norte a lo largo del día con una velocidad media de 24 kilómetros por hora. Mientras tanto, en el ámbito financiero, el precio del dólar en México es de 17.12 pesos por dólar en promedio, lo que significa una apreciación de nuestra moneda frente a la divisa estadounidense. Y estas son las noticias del día. Fallece Edgar Zúñiga Silvestre, destacado jugador de béisbol mexicano. La trágica noticia fue confirmada por los charros de Jalisco, conjunto con el cual había jugado anteriormente, al igual que los Diablos Rojos y Guerrero de Oaxaca. Extradición de Rafael Caro Quintero es frenada por diversos amparos. El cofundador del cártel de Guadalajara ha permanecido recluido en el antiplano desde el 15 de julio del 2022. AMLO pide permiso al Senado para que militares estadounidenses brinden adiestramiento armado al ejército mexicano. Esta no es la primera vez que el titular del Ejecutivo Federal hace este tipo de solicitud al legislativo. Indigna en redes sociales, brutal golpiza a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis. El agresor fue identificado en redes sociales como Patricio Pereira, un estudiante de la Universidad Anáhuac. Bukele pide a la Fiscalía General investigar a todo su gabinete ejecutivo. No voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones, mencionó. Esto fue todo por hoy, recuerda seguirnos para mantenerte informado con las noticias diarias de Digital News QR. ¡Nos vemos!